En vivo y directo al Palacio de Miraflores con información importante a esta hora. Estamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, desde la sala de prensa Simón Bolívar, a la espera del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que el día de hoy va a mantener una reunión con representantes y directivos de los medios de comunicación privados, públicos y del área impresa y audiovisual, como parte del llamado que ha hecho a todos los sectores de la sociedad venezolana con el propósito de aportar ideas para trabajar conjuntamente en el sistema de gobierno para el 2019-2025. Como podemos apreciar a esta hora desde el Palacio de Gobierno, faltan ya pocos minutos para esta actividad, como ya hemos dicho, enmarcada en el proceso de conciliación y diálogo nacional que ha convocado el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Debemos destacar que son más de 20 medios de comunicación que se encuentran presentes el día de hoy. Hasta ahora, como podemos apreciar, ya el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros acaba de salir del despacho número uno en compañía del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, para atender esta importante actividad, como ya hemos comentado, enmarcada en este proceso del gran diálogo nacional convocado por el jefe de Estado. Ya en pocos minutos, como hemos anunciado, estará haciendo acto de presencia en la sala de prensa Simón Bolívar. Destacar la participación de algunos de los representantes que se encuentran el día de hoy en este recinto. Podemos destacar al presidente de Benevisión, Carlos Barzano, también el presidente de Televen, Carlos Croes, el presidente venezolana de Televisión, Freddy Ñañez, entre otras personalidades que se encuentran presentes en este lugar. Destacar también que están presentes representantes del sistema de radio nacional, privado y público. A esta hora, bueno, siendo acto... Este acto de presencia en la sala de prensa Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a la reunión con representantes de los medios de comunicación públicos y privados del país. A esta hora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela está conversando con los representantes de los medios de comunicación privados y públicos, que como ya hemos comentado, se encuentran presentes en la sala de prensa Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, con el objetivo de aportar ideas, conversar con el jefe de Estado en relación al llamado que él ha hecho a los diversos sectores del país, con el propósito de recibir aportes en diversas áreas. En este caso, bueno, estamos hablando de lo que refiere al área de la comunicación e información. Buenas tardes ya. La 1 y 5 de la tarde. Imagino que ya almorzaron todos, ¿verdad? ¿Están robustos? Bueno, bienvenidos aquí a la sala de prensa Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores. Me alegra mucho saludarlos a todos, a todas. Presidentes y directores de medios de comunicación televisivo y de prensa de todo el país. Esta reunión es una reunión muy necesaria para todo lo que tiene que ver con el diálogo y la paz. un diálogo permanente y profundo sobre todos los temas del país, donde los medios de comunicación juegan un papel vital para todo el proceso de la dinámica del diálogo, yo he venido planteando, como ustedes han recogido muy bien, un diálogo permanente. Un diálogo permanente de toda la sociedad, de todos los sectores políticos, culturales, económicos, comunicacionales, de todo un país, de todo un pueblo. El método dialogante como método de gobierno, como método de interacción permanente, para que el país vaya gestando sus propias soluciones. Un método dialogante para gestar soluciones, respuestas, entre todos y entre todas, a los grandes problemas y a los grandes asuntos del desarrollo, sobre todo. El tema de la paz, yo lo sigo colocando como tema de primer orden, la paz, la paz política, la paz social. Y siempre agrego la paz con igualdad, la paz con derechos sociales para el pueblo. Es una paz que se construye y que depende de todos y de todas. Y que es un requisito único para poder abordar cualquier tema que tenga que ver con el desarrollo del país. La solución de los problemas, sobre todo de los problemas más graves que tenemos a nivel económico. La paz. Un gran compromiso de paz, construido entre todos. Vengo insistiendo en la idea y creo profundamente en la marcha de un conjunto de acciones, en la activación de un conjunto de medidas para acercar todos los sectores políticos del país. Sobre todo después del ciclo electoral que hemos cumplido. Un ciclo electoral, pudiéramos decir, de nueve meses y medio, de diez meses. Ciclo electoral único, impensado hace un año por cualquiera. Si cualquiera de nosotros que está aquí presente o que nos ven, hace un año le hubiéramos contado, valga la expresión, este cuento, hubiera creído que era una fábula. Cualquiera de nosotros. Pero se ha cumplido un ciclo electoral como estábamos obligados. Como estábamos obligados. Nadie puede tratar de predeterminar los ciclos electorales de un país y menos en Venezuela a sus resultados. Cada quien busca sus mejores resultados. De acuerdo a las circunstancias, las condiciones que les toque vivir. Pero los ciclos electorales son ciclos electorales. Ya no tenemos más elecciones de aquí, pareciera, hasta el 2020, que toca el ciclo de renovación del poder legislativo, de la Asamblea Nacional. Tenemos un periodo de dos años, aunque en Venezuela no hemos acostumbrado a trabajar en medio de procesos permanentes, de debate político, electoral y de elecciones. Lo cual no es malo, lo cual lo obliga. Lo cual permite que uno no se duerma en los laureles, en el caso de que existan laureles en algún momento. Yo sigo insistiendo, y lo voy a hacer con más fuerza, ante todos los sectores del país y ante los medios de comunicación, les pido especial interés en el tema de la paz, de la reconciliación, del reencuentro, del debate político. En el tema de la negación definitiva y absoluta de cualquier vía no constitucional o de cualquier tipo de violencia para hacer política en el país. Es un punto que yo lo coloco allí. Ya Venezuela ha sufrido bastante, o sufrió bastante hace un año, cuatro meses de dolor, de muerte, de sangre, de violencia, de enfrentamiento, insistido e insistente. Yo no lo olvido, aunque el ser humano tiende a borrar, dice el psiquiatra Jorge Rodríguez, querido compañero ministro, dicen que el ser humano tiende a borrar lo malo, ¿verdad? Y a seguir adelante y a buscar la esperanza y el frescor de los nuevos tiempos, al pasar dificultades o dolores, es lo natural. Pero en Venezuela está prohibido olvidar los caminos de violencia. Y yo pongo el centro allí. Venezuela necesita superar y pasar esa página. Y yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto y estoy escuchando. He escuchado ya bastantes propuestas en ese sentido. Y estoy dispuesto a dar pasos audaces, mucho más allá de lo que muchos se imaginan, para consolidar el camino de la no violencia. Y para desechar definitivamente, como un gran compromiso nacional, mucho más allá de los acuerdos firmados, un gran compromiso político, reafirmar los caminos constitucionales. Siempre lo recuerdo porque saben ustedes que muchos de nosotros acompañamos al comandante Chávez en la travesía de su fuerza y de su liderazgo. Y con mucha voluntad, férrea y decidida voluntad, el comandante Chávez nos dijo, no más violencia, no más armas. Ahora vamos al camino de las ideas. Inclusive en aquellos días tan difíciles, pos golpe de Estado del 2002, en que continuaba, continuaba la presión, la presión y la presión buscando otra ruptura. Comandante Chávez dijo, no, el camino de la palabra, de la política, el camino del protagonismo pacífico del pueblo, el camino de los votos. Y así fue en el año 2004, cuando se buscó y se logró en aquel referéndum revocatorio, dirimir todas esas tensiones por el camino del voto popular. Así que yo he puesto el ejemplo que algunos aquí conocen, el profesor Carlos Croes seguramente recuerda detalles de los llamados procesos de pacificación con sus características en el año 68, en el año 78 y luego en el año 94 también, le tocó al doctor Rafael Caldera en su momento. Heredó la papa caliente de las jornadas insurreccionales del 2002 y puso sobre el carril de la política a aquel comandante Chávez que ya se veía como un gigante en el inicio de su tiempo histórico. Y también el comandante Chávez en el año 2007 cuando firmó aquel decreto el 31 de diciembre 2007 y logró un periodo muy importante en que las fuerzas políticas opositoras que han tomado en varias oportunidades el camino del asalto al poder utilizando los mecanismos políticos y legales de la democracia para acumular fuerza y buscar el asalto al poder logró encaminarlas durante todo ese periodo 2008-2013. La paz, la paz. Yo le pido ayuda a la paz. Le pido un chance a la paz como diría John Lennon. a ustedes la paz hablar de la paz hacer la paz creer en la paz abrirle caminos a la paz cerrarle todas las puertas todos los portones de la vida histórica del país a cualquier camino fuera de la constitución a cualquier camino vinculado a la violencia paz y no violencia diría yo con Gandhi paz y no violencia y en Venezuela acabemos todos sencillamente igualmente saben ustedes los problemas que nuestra economía viene sufriendo sobre eso hay grandes debates en la ciudadanía en las calles y ustedes recogen buena parte también de esos debates en sus medios Venezuela necesita un sistema cambiario sano útil al país al servicio del país con reglas de juego que asumamos y asuman todos los actores económicos y que estabilicen verdaderamente la dinámica de un país que necesita crecer producir sobre esos temas yo estoy escuchando propuestas que enriquezcan medidas que hay que seguir implementando hay que implementar sobre la necesidad de un sistema cambiario postpetrolero que no está en manos de los especuladores de los ladrones imagínense ustedes un país en manos de quienes inventan cuentas de quienes crean mecanismos para robar al empresario para robar a la clase media para especular fuera de la ley y desmedidamente abusivamente criminalmente con el precio de la moneda yo lo he llamado guerra económica y es guerra económica de los que creen que por esa vía acabarán con la posibilidad de la estabilidad económica y por la vía de la desestabilización económica lograrán sus objetivos económicos políticos de ponerle las manos al poder en Venezuela es la gran tarea en este momento crear el sistema que estabilice el funcionamiento cambiario en Venezuela no será de la noche a la mañana pero tiene que haber destellos de funcionamiento útil para el país igual todos los temas que tienen que ver con los sistemas de comercialización y precios del país perturbados por mecanismos de guerra económica que disparan la especulación de los precios en los bienes y servicios fundamentales del pueblo si nosotros no tuviéramos un sistema de protección social de seguridad social si no tuviéramos el sistema de los CLAP y muchos otros sistemas de atención al pueblo hubieran llevado a la situación a un nivel de gravedad inmanejable inmanejable Venezuela necesita y así lo vamos a hacer un nuevo sistema que respete los derechos del pueblo y que estabilice el acceso a bienes y servicios de manera constante y permanente son temas de primer orden el tema del crecimiento del desarrollo económico el tema de la diversificación en Venezuela estamos todos si a Venezuela le va bien y está estable creo que es la felicidad común compartida más allá más allá de de las posiciones ideológicas políticas de las diferencias que puede haber si Venezuela está estable y Venezuela toma el rumbo del crecimiento de la estabilidad del desarrollo y a Venezuela le va bien nos va bien a todos yo se lo he insistido no sé cuántas veces a quienes vienen del mundo a hablar a los que vienen en público a los que vienen en privado a los que vienen de Europa a los que vienen de Estados Unidos a los que vienen de América Latina a los que vienen del Asia a todo el que viene a Venezuela al que se toma la foto al que no se toma la foto a todos le he insistido el camino de la destrucción de Venezuela no es el camino para el ascenso al poder de ninguna corriente política no lo es no lo será no lo ha sido no lo ha sido el camino de los que aspiran a ascender a la política es el camino de construir alternativas alternativas que superen lo existente ese es el camino la construcción de alternativas no la el bloqueo del país ese es un tercer punto que también me gustaría insistir la necesidad de la defensa del país hay quienes creen que mientras más agresiones se consigan del exterior mientras más sanciones firmen el presidente Trump en los Estados Unidos más acorralada está la revolución bolivariana más atemorizada está la revolución bolivariana más lista para la rendición no nos conocen no nos conocen los que estamos aquí si nos conocemos muy bien y sabemos de lo que somos capaces y de lo que no tiene que ser y así lo pido y así lo creo una sola voz Venezuela para defender los intereses de nuestro país y para rechazar agresiones amenazas sanciones que no son contra Nicolás Maduro son contra todo un país conozco gente de grandes recursos económicos no precisamente bolivarianos o chavistas no que ahora para viajar por el mundo manejar cuentas hacer transacciones bueno le cuesta a Dios y su ayuda porque las sanciones van ocupando los espacios hasta que llegan a todos campaña antivenezolana que dirigen desde Miami desde Bogotá Venezuela tiene que cerrar filas toda Venezuela en defensa de nuestra identidad de nuestra dignidad de nuestro derecho a vivir a existir esas sanciones además de ilegales desde el punto de vista del derecho internacional son inmorales son injustas y van contra un país entero y no tienen explicación porque quien quiera hacer política para tomar el poder político en Venezuela se tiene que hacer se tiene que venir a hacer política en los barrios en las comunidades en las calles en los pueblos y no desde Washington aupando sanciones y daños a nuestro petróleo a nuestra economía a nuestras empresas a nuestras finanzas públicas lo cual añade más dificultades más sufrimiento y más dolor nosotros yo no oculto nada frente al pueblo porque el pueblo necesita estar muy bien informado de las verdades pero sin lugar a dudas todas las sanciones amenazas la persecución financiera contra la vida económica del país lo que trae es dificultades y sufrimiento y para nosotros trae grandes retos para abrir oportunidades caminos para romper bloqueos y romper sanciones grandes retos nuevas ingenierías financieras que hemos tenido que ir creando inventando que seguiremos articulando con creatividad con audacia con capacidad y con el apoyo del mundo emergente que afortunadamente hoy por hoy existe defendamos a Venezuela que cada quien utilice la voz que tiene la fuerza que tiene el poder que tiene para defender a Venezuela los problemas de Venezuela son solo incumbencia nuestra y deben ser resueltos por las vías democráticas por los propios venezolanos y las venezolanas que pretenden quienes sancionan y amenazan y declaran de manera permanente que nuestro país se rinda al gobierno extranjero que nuestro país se ponga de rodillas y entregue sus riquezas a quien se las entregamos a quien le entregamos el poder es un gran momento para el debate de la verdad más allá de las ideologías como aquel tiempo que el gran Cipriano Castro en su proclama habló de la planta insolente del extranjero si la sanción insolente del extranjero pretende dañar la patria pretende amenazar y rendir la patria y la patria es un concepto abarcador mucho más grande que cualquiera de nosotros la patria nos transciende a todos nosotros nadie se puede creer la patria la patria somos todos o no hay patria así que son temas muy importantes que me gustaría pues que a través de los mecanismos que tenemos pudiéramos establecer niveles superiores de coordinación el tema de la paz y los próximos pasos que para la paz vamos a dar el tema del diálogo los temas de la recuperación económica y la comprensión tengo una reunión ahora con la asociación bancaria de venezuela me enviaron una carta con un conjunto de propuestas y creí necesario convocarlos para una reunión dentro de una hora aproximadamente para escuchar todas sus propuestas se ha activado una dinámica de de nuevas formas de diálogo que creo que es muy exigente pero muy necesaria todas las decisiones que vayan surgiendo de esas reuniones es muy importante asimilarlas y multiplicarlas en la comunicación y el tema de la defensa de venezuela tres puntos claves que creo que pueden unir un esfuerzo común el diálogo la paz la recuperación económica y la defensa de nuestro país y su derecho al desarrollo el derecho común al desarrollo hay un conjunto de temas que me explicaba también el ministro Jorge Rodríguez que como siempre están pendientes en la dinámica con las televisoras las radios con la prensa escrita y siempre más allá de las limitaciones financieras que tenemos producto de las sanciones mucho más allá siempre estoy en la disposición de atender de resolver de la mejor manera les agradezco mucho su presencia me dicen que pudiéramos escuchar tres palabras de presidente de medios públicos privados y me encantaría poder poder escuchar buena parte de las reflexiones que ustedes traen les agradezco mucho que hayan atendido este llamado me alegra mucho ver caras muy conocidas de tantos años ya el camino se va haciendo largo y me siento complacido de que ustedes hayan atendido este llamado para esta conversación para esta continuación para este relanzamiento de un diálogo permanente con los medios de comunicación públicos y privados y que los medios de verdad sigan sirviendo de punto necesario para una sociedad democrática abierta libre participativa es así mucha gente que viene del exterior mucha gente de la que viene del exterior siempre viene con la idea de conseguir un país en guerra de violencia de harapientos de mendigos yo siempre le digo lo mismo a todos hablen inglés francés portugués o el idioma que hablen salgan a las calles caminen por donde quieran tomen un mapa de la ciudad que quieran pongan un punto y váyanse a ese punto hablen con quien tengan que hablar vean los medios de comunicación y después hablamos y siempre me sucede que a los dos tres días al volver a encontrarme con este personaje o estos visitantes ya bueno los ha captado la maravilla de Venezuela y siempre vienen conmovidos de ver la diferencia entre la Venezuela de la campaña mediática la Venezuela negativa de la campaña sucia permanente y la Venezuela de la verdad no es que la Venezuela de la verdad no tenga problemas no lo tiene pero por encima de los problemas tiene algo muy grande de un pueblo hermoso todo lo que estamos aquí reconocemos en nuestro pueblo un pueblo hermoso lleno de valores siempre con una sonrisa ese es el pueblo que yo quiero que cultivemos que podamos cultivar el pueblo hermoso el pueblo valiente y en una vida democrática de libre pensamiento y acción ustedes puedan seguir haciendo su trabajo y ojalá cada vez con mayor nivel de coordinación en el hablar en el oír en el diálogo permanente bienvenidos nuevamente me dicen que doctor Jorge Rodríguez ah bueno bienvenido Carlos Vargasano presidente de Benevisión bienvenido muchas gracias presidente bueno todos tenemos que estar de acuerdo con la paz y indudablemente que tenemos por delante un tema económico que creo que que hay que acometer y creo que todos estamos esperando unas anunciadas medidas que el presidente va a decir de todas maneras también por la facilidad de palabra de Winston quedamos en que Winston iba a expresar el nombre de los canales gracias Carlos bueno mi respeto mi cariño mi saludo para todos los amigos amigas compañeros hermanos hermanas de los distintos medios de comunicación han sido tiempos difíciles sin duda alguna los que hemos vivido todos los venezolanos y venezolanas las dificultades la crisis el asedio al cual ha sido víctima nuestra patria Venezuela nos ha llevado a un nivel de conciencia superior a aquellos que amamos queremos respetamos y estamos dispuestos a proteger y defender a nuestra bella Venezuela mis hijos nacieron en este país seguramente me están viendo en casa mi hijo Winston Alexander mi hijo Winston Esteban besos para ellos mis hijos pequeños y eso me compromete mucho más a trabajar por Venezuela en conjunto creo en lo que usted ha indicado en que solo juntos es posible reconstruir a Venezuela hay que entender porque mucha gente por la hegemonía mediática de los medios y de las transnacionales tienden siempre a satanizar la gran labor que ha hecho usted en su primer periodo uno de los periodos más atacados en la historia política de Venezuela y que gracias a Dios y a ese pueblo valiente heroico victorioso Venezuela definitivamente se ha convertido en los reyes de la democracia cuatro elecciones en menos de nueve meses donde el pueblo ha demostrado que lo que quiere es democracia democracia elecciones y respeto a la constitución creo que hay que elevar el nivel de conciencia donde cada quien entienda que tiene un compromiso individual de trabajar por el país creo que a veces la viveza hay un problema cultural desde hace muchas décadas atrás que debemos superar todos los venezolanos muchas veces se quejan y se quejan pero nadie propone o nadie hace algo para que las cosas cambien creo que para que las cosas mejoren todos debemos cuidar y todos debemos apoyar la gestión que usted realiza es muy fácil criticar pero que hacemos nosotros para que las cosas mejoren entonces comprometernos con el país entender que la guerra existe que cada día se intensifica más y más allá de las diferencias políticas ideológicas culturales religiosas este es nuestro país el mejor país del mundo se llama Venezuela y a nadie le tiene que quedar duda de eso y si el país no es mejor es porque cada uno de nosotros no está haciendo lo que tiene que hacer ya el pueblo decidió usted ha sido reelecto y debemos enfocarnos cada uno de nosotros los medios de comunicación como usted lo ha dicho en trabajar por la paz en trabajar por la reconciliación de los venezolanos en trabajar porque la economía mejore pero no es solo su problema es problema de todos nosotros y si todos nosotros los venezolanos y venezolanas no entendemos que todos somos necesarios para que las cosas mejoren y todos tenemos que poner nuestro trabajo nuestro compromiso para que esas cosas mejoren no va a suceder lo que ha pasado en todos estos tiempos no es culpa suya usted ha hecho su trabajo no hay más muertes en Venezuela no hay más terror en Venezuela no hay más miseria en Venezuela porque usted ha salido a darlo todo si alguien es ejemplo y lo digo con todas sinceridades del corazón de trabajo es usted a mí no es de los que hay que convencer yo soy un convencido yo creo firmemente en que este es el camino en que siempre habrá cosas que mejorar pero haremos lo que tengamos que hacer por preservar por cuidar a esta patria bendita que se llama Venezuela así que cuente con TVS y estoy seguro de que con todos los medios de comunicación de nuestra bella Venezuela gracias bueno gracias presidente de TVS presidente de Venevisión también a las televisoras que ya son televisoras pero también son interactivas ¿no? porque el mundo de de las redes sociales ya es determinante ¿ah? determinante todo ese mundo en el cual hemos entrado de manera acelerada y obligada quien no esté hoy en el mundo del Facebook del Instagram del Twitter no está en nada es así y también son medios de comunicación televisivos y de redes por la gran influencia que ejercen también como referencia en las redes sociales eso hay que dejarlo allí marcado pues de manera permanente también saludo a los directivos de Globovisión que están de Tele Tuya de Televen de Telesur entre los medios que visualizo aquí presente de las televisiones con vida activa en Venezuela quiero me dicen también que podemos escuchar algunas reflexiones de el señor Eliu Ramos director de la cámara de radio bienvenido muchas gracias buenas tardes señor presidente a todos los colegas de los medios bueno bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios con esta cita solo quiero ratificar que como venezolanos y como empresarios de la comunicación la cámara de radio ya en el pasado y ahora ratifica su compromiso con la paz y con el país decía que por ejemplo en 2014 y en 2016 la cámara se dio más de 10 mil espacios para los micros por la paz y estamos dispuestos a hacerlo de nuevo ya hemos oficiado al ciudadano ministro doctor Jorge Rodríguez para una audiencia de trabajo conjunto tenemos pendiente por ejemplo usted decía presidente que hay cosas que bueno en la agenda económica no van a costar mucho las concesiones de radio que están pendientes solo de la firma van a traer mayores inversiones en el sector ya que darán estabilidad jurídica para proteger más de 4 mil fuentes de empleo de periodistas de operadores de locutores de productores nacionales independientes y eso puede hacerse muy rápido eso puede hacerse ya porque bueno el compromiso de la radiodifusión privada venezolana también es por la paz así que en ese sentido el pueblo venezolano puede contar con las 400 emisoras afiliadas a la cámara de radio para que bueno Venezuela tenga paz y una paz señor presidente tengo que decirlo amanecimos hoy con la tristeza de la muerte de Evio Di Marzo esta paz también depende de la paz social de que reforcemos el tema de la seguridad ciudadana de que reforcemos el tema de la seguridad alimenticia de que reforcemos el tema de la seguridad económica muchas gracias bueno muchas gracias efectivamente quiero transmitir a todos los familiares de nuestro amigo compañero de muchos años Evio Di Marzo nuestro dolor nuestras condolencias por bueno su pérdida de manos de criminales que apagaron una vida tan hermosa tan llena de espiritualidad de energía al que conocimos bien en momentos de dificultades muchas dificultades Evio por allá por el 92 93 94 cuando tanto nos perseguían siempre estaba Evio con su palabra de aliento con su protección con su poesía con su canto nos dejas tu canto Evio y con él iremos siempre que Dios te tenga en su gloria y a tu familia nuestras condolencias y mucha fortaleza moral y a los criminales llegaremos a ellos tengan la seguridad absoluta llegaremos a ellos bueno agradezco mucho también a las televisoras del sistema público colombella Ávila TV Conciencia TV TV Fan quienes están presentes y a todas las radios de la cámara de radio está el tema de las concesiones ¿no? bueno yo creo que es importante dinamizar la radio sigue siendo llegarán las redes sociales y las redes espaciales pero la radio sigue siendo un medio obligado para todas las familias para todo el mundo pues quien no prende su radio tempranito ¿verdad? para levantarse activarse dirigirse al trabajo siempre a la radio la radio tiene una gran influencia sigue teniendo y las radios también se han transformado en un fenómeno de redes con internet y con las redes sociales todo cambió los medios llamados tradicionales también han entrado en el mundo en el mundo de las redes sociales bueno también me dicen que tenemos un saludo unas reflexiones de la presidenta de Telesur Patricia Villegas bienvenido adelante muchas gracias presidente buenas tardes para todos y para todas yo quisiera en estos minutos que me conceden compartir un poco de la reflexión mía como colombiana y ya hace 13 años en Venezuela cuando los colombianos y las colombianas entre otras cosas logramos firmar un acuerdo de paz por el apoyo de Venezuela y de Cuba y otros países latinoamericanos en ese proceso empezamos a conocer realmente cuál había sido el rol de distintos actores de nuestra sociedad en nuestra guerra y un rol fundamental en la guerra de Colombia la han jugado los medios de comunicación no lo digo yo hay estudios muy serios sobre eso el rol que han jugado tanto medios privados como medios públicos en un país como Colombia donde los medios públicos son mucho menos importantes trascendentes que en un país como Venezuela yo llevo 13 años aquí cuando yo llegué aquí aún viniendo de un país en guerra me parecía sorprendente presidente ver la disputa que se jugaba en los medios de comunicación ver el uso que desde los medios de comunicación se hace de los distintos actores políticos y cuando digo uso es porque no necesariamente a través de los medios de comunicación nosotros estamos registrando esa enorme complejidad que encara el pueblo de Venezuela en un proceso de transformación como el que viene viviendo independientemente de lo que cada uno de nosotros o de ustedes o de la gente que nos ve está pensando o reflexionando o en qué lugar de la historia se proyecta en ese conflicto político ideológico así que mi reflexión presidente creo que en este espacio en este lugar es que cada uno de nosotros se pueda llegar con sus compañeros de trabajo con los trabajadores a los cuales lidera y poder encarar cómo contar Venezuela realmente qué está pasando en Venezuela cuál es el daño que cada uno de nosotros está haciendo consciente o inconscientemente en la proyección de la imagen de Venezuela no solamente interna sino externa usted hablaba acerca de cómo la gente que viene le pregunta a uno sobre el país pasa de muchísimas maneras en una cadena como Telesur y mucho más ahora que nosotros estamos impulsando una señal en inglés así que yo aprovecho este espacio para recordar una historia que para los venezolanos es muy común como la guerra en Colombia pero también para que cada uno de nosotros se vaya con el llamado que usted hace con una reflexión real y una tarea verdaderamente inminente qué estamos contando de Venezuela cuál es el esfuerzo que hacemos para contar una complejidad este como ningún otro país es un país de blancos y de negros es un país de matices es un país de colores y nosotros nos debemos exigir cada uno en su propio equipo de trabajo pero también empezar a generar líneas de acción líneas de trabajo conjunto para que entre todos verdaderamente hagamos un compromiso por Venezuela que no es un compromiso ni por usted ni por su gobierno sino un compromiso por el país la gente de Venezuela lo merece la gente de Venezuela lo necesita la disputa y el mensaje único que desde aquí se cuenta hacia el mundo le está haciendo un daño al país pero lo peor de todo es que no refleja el hermoso país que ustedes tienen y en el que yo me siento muy honrada de vivir Bueno, muchas gracias Patricia Villegas presidenta de Telesur saliendo para Europa Bueno, muchas gracias la experiencia comunicacional de Venezuela es muy rica solamente vemos la experiencia de Telesur y de la radio del sur verdaderamente dice muy bien de la capacidad comunicacional y del mestizaje comunicacional que se emite desde Venezuela y para América Latina porque nosotros no somos sino la confluencia de todas las corrientes culturales comunicacionales que hay en nuestra hermosa América Latina y en el Caribe somos un país suramericano un país caribeño latinoamericano con vocación Venezuela es un país con vocación latinoamericanista los venezolanos tenemos eso en nuestra identidad con mucha fuerza no somos un país aislacionista ni chauvinista somos un país con vocación integracionista unionista latinoamericanista también por aquí está la televisora ANTV que es una experiencia que me tocó a mi fundar ahora la preside constituyente Darío Viva en el año 2005 tocó fundar ANTV para comenzar a transmitir en vivo y directo todo lo que acontecía en la asamblea nacional de entonces tuvimos el apoyo de las cableras recuerdo en la época creo que Cisnero era dueño de DirecTV ¿no? 2005 tuvimos todo el apoyo de Cisnero en su momento para que ANTV naciera y nació en las cableras esta es una experiencia interesantísima todas las experiencias que aquí están resumidas ¿no? de la televisión venezolana ¿quién va a transmitir el mundial de fútbol? todos Bardazano todos Benevisión Meridiano TV TV y Teletuya tienen la transmisión tienen la señal de transmisión ¿verdad? los derechos de transmisión se llaman están distribuidos en varios canales públicos y privados para todo el mundial de fútbol ¿cuándo empieza el mundial de fútbol? 14 de junio 14 de junio ¿no es el cumpleaños del Che Guevara? 14 de junio estamos preparados Globovisión va a transmitir para las noticias y Televen también las noticias deportivas tenemos una televisión que hay que potenciar yo le decía una vez a Bardazano hace tiempo hay que retomar la producción de telenovelas hay que retomarla ¿cuántas cosas se pueden contar y decir a través del mundo de las telenovelas ¿verdad? hay que tomar con fuerza la producción de cereales mire yo estoy viendo concilia un cereal turco histórico se llama Ertugrul búsquenlo para que lo vean Ertugrul extraordinario cuenta la historia de un héroe musulmán que fue el padre del fundador del imperio otomano pero cuenta la historia de tal manera que uno se involucra en los valores en la forma de ser del pueblo en la historia en estos días yo hice un comentario de esto y en la televisión turca como un serial muy visto ya se armó una laraca pues y aparecí yo hablando de que veía un serial yo veo esas seriales y la capacidad de producción y sueño en Venezuela con una gran capacidad de producción de telenovelas de seriales de películas para televisión de películas para cine tenemos todas las ventajas que llaman así los tecnócratas las ventajas comparativas las tenemos ya que falta unos recursos bueno está bien vamos a ponerlo pues en conjunto inversiones mixtas para que Venezuela retome esa capacidad esa fuerza yo me acuerdo cuando Wistod estaba en la guerra de los sexos ahora él va a hacer un nuevo programa que se llama la guerra de los sexos que es distinto un programa que vendía benefición en toda América Latina y uno cuando viajaba a cualquier país yo era diputado la gente le hacía referencia a los juegos de la guerra de los sexos y todas esas cosas producción televisiva retomemos con fuerza cuenten con con el modesto esfuerzo que uno pueda hacer para apoyar la producción televisiva nacional internacional para resolver los problemas que hay que resolver y que se fortalezca la radio para resolver los problemas que hay en la prensa escritas estamos pariendo para el papel pariendo pero yo aspiro que uno de los motores el forestal nosotros muy pronto tengamos nuestra planta de pulpa de papel y resolvamos de raíz el problema producir lo que necesitamos en Venezuela tenemos que producir lo nuestro estamos ya haciendo los pasos pero a veces para comprar las bobinas de papel necesitamos cruzar los mares los océanos y las estepas para que los dolaritos peguen cuatro brincos y puedan pagar las cuentas para que venga el papel a Venezuela gracias a los genios de la derecha que se han ido a pedir sanciones contra Venezuela gracias a ellos hay que aplaudirlos todos los días se merecen mil aplausos por el daño que hacen pero lo vamos a resolver también yo quisiera que nuestro ministro vicepresidente de comunicación y cultura y también psiquiatra lo cual facilita mucho nuestras relaciones tiene la metodología para facilitar nuestras comunicaciones también él haga un conjunto de reflexiones en este encuentro tan bonito del diálogo con los medios de comunicación por favor doctor Jorge Rodríguez muchas gracias señor presidente viendo el nivel de profundidad de este encuentro recordaba que hace exactamente un año Venezuela estaba sumida en la angustia en la zozobra en el llanto de la acción de la violencia política y como usted bien decía el comienzo es un salto abismal respecto a lo que usted ha denominado un nuevo comienzo un nuevo comienzo donde se encuentren las mujeres y hombres de paz escucho las reflexiones de los medios privados de los medios públicos de los medios impresos radiofónicos o televisivos y creo que es muy auspicioso que todos estemos empujando en la misma dirección sé que se presentan dificultades temprano conversé con usted acerca de esas necesidades que han planteado en varias oportunidades los distintos representantes de los medios de comunicación públicos y privados y usted de inmediato tuvo respuesta a situaciones como la habilitación de las emisoras de radio y televisión que usted comisionó a nuestro ministro del despacho y presidente con la tele Jorge Márquez y a mi persona para que de manera perentoria se resuelvan todos estos asuntos de habilitación buena noticia para Globovisión para Benevisión para emisoras de radio que también están en esa situación por otra parte tenemos la situación que usted menciona sobre el papel hemos hecho esfuerzos denodados para adquirir el papel pero la solución definitiva tiene que ver con la producción nacional de papel para dejar de depender de las acciones groseras contra la patria venezolana y por último hay un tema concreto de seguridad acerca del equipamiento que está distribuido a nivel nacional en materia de antenas de equipo sobre todo sufren mucho las emisoras de radio M porque uno de los componentes de esos equipos es cobre y es sujeto a la acción criminal y usted dio la orden para que junto al ministro Reverón se establezca una acción especial de protección de los equipos de todas las emisoras de radio y televisión del país presidente efectivamente y encargo al ministro Jorge Rodríguez en sus múltiples responsabilidades de garantizar que esas medidas de seguridad funcionen lo más importante funcionen sobre el tema del papel yo les hago una propuesta y comisiono al ministro Jorge Rodríguez nosotros estamos montando una planta en el sur yo les hago una propuesta vamos en la sociedad 60-40 o 51-49 si quieren o 50-50 como la quieran pues vamos en sociedad y todos se involucran en la construcción instalación administración y feliz desarrollo de esa planta de papel el estado no tiene por qué ser dueño de esa planta ni de todas las plantas nos podemos asociar lo importante es que el papel salga cuál es el objetivo que haya papel verdad y nos liberemos de la dependencia en las importaciones tomen un avión váyanse al sitio vean si las maquinaria ya fueron despejadas si se hizo el movimiento de tierra y si está avanzando como me dijeron en un informe preliminar sobre esta planta de papel y encargo al ministro Jorge Rodríguez para que supervise directamente personalmente este proyecto lo encargo de este proyecto hasta su feliz término y discutir pues una sociedad con todos los que quieran participar de los medios de comunicación impresos y más allá saludo también a bueno el canal de las televisoras no lo había saludado al circuito AM FM Center a Unión Radio al instituto Fe y Alegría con tres grandes recuerdos allá en coche todavía queda Fe y Alegría verdad en coche ya me la pasaba mucho allá yo recuerdo mucho el 27 y 28 de febrero y como Fe y Alegría fue nuestra voz de esperanza en aquellos días impresionante quizás no todos recuerden y la juventud ni sepa que fue lo que pasó y fue por fe y alegría que me tocó a mí en horas de la noche 10 de la noche del 11 de abril 2002 denunciar el golpe de estado lo recuerdo quedó registrado luego en un libro que ustedes sacaron también saludo al bloque de armas presente a el director presidente del periódico El Universal también presente a todos los medios con todos y para todos quiero que un diálogo práctico útil y profundo se desarrolle entre nosotros siempre estamos en comunicación directa o indirecta siempre pero quiero que haya un establecimiento permanente de diálogo les dejo esos tres temas como puntos máximos de interés en medio bueno de una diversidad de temas en el debate público nacional un debate muy dinámico de un país libre hay que decirlo lo decía la presidenta de Telesur Patricia Villegas hay una Venezuela hermosa que es la Venezuela de verdad hay una Venezuela que es plural muy plural diversa y su belleza es su diversidad hay una Venezuela ya del siglo XXI con un nivel educativo cultural y de conciencia superior de un pueblo de un pueblo que tiene conciencia de donde está parado y tiene conciencia de lo que quiere hacia el futuro nosotros tenemos un pueblo en calidad muy muy superior al que conocimos hace 20 30 40 años muy superior en conciencia y tenemos una juventud brillante no solo en su energía sino en sus ideas en sus sueños de futuro esa juventud merece más de nosotros mucho más de nosotros y que esta Venezuela plural diversa libre democrática se conozca yo siento indignación cuando se dice que en Venezuela hay una dictadura no porque me digan dictador a mí a mí no me importa se lo juro que me digan dictador quien quiera donde quiera yo lo combatiré con mis ideas con la verdad pero si me indigna mucho que se le diga que ustedes son vasallos de una dictadura y que el pueblo venezolano bueno es un pueblo dominado por una dictadura a este pueblo no lo domina nadie es un pueblo lleno de rebeldía y de coraje es un pueblo que solo se puede establecer en esta parte del territorio suramericano si se establece con su fuerza y si se le respeta su ser y el ser profundo del pueblo venezolano es que es un pueblo rebelde libre libre díganme ustedes si es posible callarle la boca al pueblo cuando tiene una verdad que decir imposible nadie lo lograría nadie lo lograría es un pueblo libre y debería llenarnos de orgullo y debe llenarnos de orgullo todos decir estamos en una Venezuela que es libre democrática plural diversa imperfecta perfectible con problemas unos graves otros no con retos con desafíos si con retos y desafíos yo los invito a que los retos y desafíos sean de todos y ojalá las soluciones también sean para todos ese es mi mensaje en este encuentro que considero un encuentro feliz hemos tenido un encuentro bonito un encuentro feliz y espero ministro Jorge Rodríguez y será su responsabilidad que sea el primer encuentro de un nuevo comienzo en medio de un debate permanente para buscarle soluciones al país muchas gracias a todos que Dios los bendiga por ahora y para siempre gracias escuchamos palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien ha culminado este encuentro con representantes de los medios de comunicación públicos y privados en el marco del llamado que ha hecho a todos los sectores del país con el objetivo de buscar un gran concilio nacional a esta hora el primer monetario nacional conversa con algunos representantes de medios entre ellos Carlos Bardazano presidente de Benevisión también con Winston Vallenilla quien es presidente de TBS en estos momentos continúa conversando con otras de las personalidades y representantes de medios de comunicación que han acudido a esta importante actividad la cual ha sido calificada como exitosa y próspera por parte del jefe de estado conversa también con Esteban Trapielo presidente de la tele tuya destacar que durante esta actividad el presidente de la república Nicolás Maduro dio importantes anuncios en relación a lo que significa este importante proceso de encuentro para los venezolanos y las venezolanas hablaba de tres líneas estratégicas que deben ser fundamentadas a través de los medios de comunicación nacionales lo que es en referencia a la paz lo que es en referencia al gran concilio nacional y la defensa de la república bolivariana de Venezuela entre todos y todas destacar lo que fue la participación durante este encuentro de algunos representantes de los medios de comunicación palabras que vale la pena destacar Winston Vallenilla presidente de TV es destacada es muy fácil criticar creo que debemos unirnos para defender al mejor país del mundo cada medio de comunicación debe trabajar para que la paz se garantice y la prosperidad del país sea la más amplia otro de los representantes de los medios de comunicación que nosotros pudimos escuchar fueron las palabras de Liu Ramo representante de la Cámara Venezolana de la radiodifusión destacó lo siguiente ratificamos nuestro compromiso por la paz hemos oficiado una agenda conjunta para trabajar por ese objetivo el compromiso de la radio es por la paz 400 emisoras afiliadas para este objetivo ya están dispuestas para trabajar tal cual como lo hicimos en el año 2016 y en el año 2014 destacar lo que fue también un proceso en el cual todos los representantes de los medios de comunicación presentes pudieron dar aportes significativos a lo cual estarán pendientes otras reuniones en el marco del diálogo por la paz y el gran concilio nacional con esta información retornamos nuevamente al pase a los estudios adelante y el gran